...entonces de inmediato con nuestro programa de día lunes y vamos a comenzar precisamente con lo mejor del satin, lo más graneado ¿Están preparados? ¿Están listos? Entonces comencemos con el número 10 porque por fin descubrimos en qué se basaba la mala onda entre Han Solo y Chewbacca por atención a las siguientes imágenes que son de alto impacto ¿Sí? Pues... Mira, mira, ahí está Harrison Ford que por primera vez está yendo a un programa de televisión a promocionar la película acá a un Boyz II Alien en donde él participa y lo está maquillando, está contento, está feliz ¿Es comandor de fuente y el director? Claro, hasta que golpean la puerta y aparece ¿quién? No ¡Chewbacca! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Chewbacca! Y mira la mala onda de estos compañeros que fueron inseparables Sí, ¿y le viene a la pauta? ¿A esos dos directores? ¡Se metió con las señoras de Harrison Ford, de Han Solo! Sí, y es por eso y ahí están donde radica la pelea entre Han Solo ¡Echar a pelear a los pelugos! ¡Mira, ahora es mi Wookie, de mi Craig! ¡Sal de aquí! ¡Empujando al Wookie! ¡Y no vuelvas de ahí! ¡She was my wife! ¡Harson! ¡She's still sparing a car balls! ¡No! ¡No! ¡No cupe tus bolas de pelo más dentro! ¡Eso fue lo mejor del Zapping número 10! ¡La pelea ya sabemos! ¡Pelecha! 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 ¿Sabéis por qué te lo digo? ¡Ya! ¡Vamos con el número 9! ¡¿Aquién nos ha encolchado con un hilo dental?! ¡No, no, no! ¡Déjalo ahí, Salfate! ¡Es lunes feriado! ¡Vamos con el número 9! ¡Que uno de los mejores Zapping! ¡Y de los más emotivos! ¿Se acuerdan que lo mostramos la semana pasada precisamente? ¡Pongan atención a esta joven de 29 años que nació sorda! ¡Y gracias a la tecnología! ¡Pudo escucharse por tu mirada! ¡Oh, qué notable! ¡Está muy cerca! ¡Ahí va! ¡Está muy cerca! ¡Ahí lo prenden! ¡En el que sismo que es! ¡Y lo primero que oye es su risa! ¡Qué notable! ¡Y ahora técnicamente tu aviso es el... ¡Ahí va! ¡¿No te oyes?! ¡Mira ahí! ¡Ay, buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Escucharse! ¡Ay, buenísimo! ¡Para uno puede ser los pasos con un nudo de perdida! ¡Por primera vez! ¡Después de 29 años, escucha! ¡No te conocen ningún sonido! 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 ¡Y su llanto! ¡Y su llanto de una felicidad! ¡Qué bueno! ¡No te conocen todo! ¡Y toda emoción súper heavy! ¡No, Edith! ¡No pensé que iba a llorar! ¡No sabía cómo iba a reaccionar frente a un momento! ¡Oh, y ahora una versión mejorada con subtítulos! ¡Sí! ¡Pues no se le ha dado cuenta! ¡Si esto es lo mejor del Zapping! ¡Cuál no es cualquier cosa! ¡Es día lunes, feriado! ¡Muy bien! ¡Que ya estamos a Marte! ¡Literalmente, Julia! ¡Casi, casi! ¡Es más feliz, por supuesto! Y aparte tiene una bonita voz, tiene una voz como dulce, suavecita ¿Y sabes este es uno de los Zapping más emotivos, ah? ¿Ese es tatuaje o clava? Sí, tatuaje, tiene el tremendo tatuaje ¿Cierto, Salfa? ¡Es chora ella como... ¡Es choriza! ¡Es estupenda, es chora! ¡Es guapa! ¡Las tiene todas! ¡Les faltaba la voz, nomás ya se escucha! ¡Exacto! ¿No? ¿Y ya sale americano? La mezcla de sentimientos y emociones frente a escucharse por primera vez ¡Felipe! Oye, esto provocó muchísimo revuelo y nosotros lo presentamos porque no, no se confunda, esto no es un ranking, es lo mejor del Zapping y es como los argentinos se refieren a ellos mismos y como es vivir en Argentina visto por ellos mismos un paseo, realmente un ejemplo de lo que significa ser la autorreferencia y la autocrítica aquí está este video del Zapping ¡Es buenísimo! Entonces vale La creencia general fue que Menem nos robó se decía que de la rúa era un inútil, que no servía que Dualde era mafioso que con Kirchner volvieron los montoneros y ahora Cristina no sirve para nada Por eso estoy empezando a sospechar que el problema no está en Menem de la rúa, Dualde, Kirchner o Cristina El problema está en nosotros Sí, nosotros como pueblo Nosotros como materia prima de un país Porque pertenezco a un país donde la viveza criolla es la moneda que siempre es valorada Tanto más que un dólar Un país en donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciada que formar una familia a largo plazo basada en valores y respeto por los demás Pertenezco a un país en donde los delincuentes tienen más derechos que las víctimas Pertenezco a un país donde la impunidad es un hábito En donde no hay interés por la ecología En donde las personas tiran la basura en las calles Y luego le reclaman al gobierno por la falta de limpieza pública Un país donde no existe la cultura por la lectura Donde no hay conciencia ni memoria de la política y no hay interés por la economía Porque solamente interesa la pelea entre Maradona y Riquelme Pertenezco a un país donde las licencias de conducir Los certificados médicos E incluso hasta la ciudadanía argentina Puede comprarse sin hacer ningún tipo de examen No entiendo por qué dicen que la falta de lectura Un país donde la gente está llena de faltas Pero que disfrutan criticando a sus gobernantes y a los políticos Mientras más le digo ladrona Menem Inútila de la Rúa Mafioso a Dualde Montonero a Kirchner E inoperante a Cristina Mejor soy yo como persona A pesar de que ayer compré discos y ropa trucha Mejor soy yo como argentino A pesar de que esta mañana estafé un cliente O perjudiqué a mis empleados Al no pagarle sus horas extras trabajadas Basta Por favor, basta He decidido buscar al responsable de que Argentina esté mal Estoy seguro que lo voy a encontrar esta noche cuando me vea en el espejo Ahí estará No necesito buscarlo en otro lado Le voy a exigir Le voy a suplicar si es necesario que me ayude a ser una Argentina mejor Bueno, que se vayan todos, son todos narcos Esa fue Salfate Esa fue una frase que se nació de Argentina Y demuestra claramente, yo insisto, esta es la sociedad argentina La responsabilidad que no se paguen las horas extras La responsabilidad de la basura en la calle La responsabilidad que no se cumplan los acuerdos Incluso los firmados y los de palabra ni hablar Es culpa de los políticos Es culpa de los que están arriba El problema es que cuando tú traspasas eso a la sociedad, a la base Se pudrió todo, como dicen los argentinos Y ahí es donde está el problema No solo del ciudadano, no solo del político Del tipo que se mira al espejo Porque Menem y Dualde, cuando se miran al espejo se ven ellos Y ellos que son argentinos Dicen que son los hermanos menores Algunos dicen de manera burlesca Son como los hermanos no reconocidos Algunos argentinos Me respiro a los uruguayos Fíjate que 3 millones, casi 3 millones y medio de habitantes Un pueblo extraordinario Que tienen así cada huevo Sobre todo para el fútbol Y a propósito de eso Es que lo que viene a continuación Es un video para explicar Por qué los uruguayos Por decimoquinta vez en la historia Fueron campeones De la Copa América ¿Por qué lo fueron? Aquí está la explicación Notable, está bueno Es muy bueno Es como un documental Esto es una especie de documental Yo ya hace unos 20 años que trabajo Y habría asistido No sé, 20.000 partos Y yo pensé Esto debe pasar en todo el mundo Pero no Una vuelta fue un viaje al exterior Y me tocó asistir un parto en el avión Y la señora, la madre, era nórdica No sé de qué país era Y cuando viene el bebé, cuando nace No, no lo hizo Y yo pensé Pero esto pasa, señor Pero bueno Somos 3 millones de habitantes Y sin embargo tenemos 14 Copas América Increíble Increíble Y por ahí estamos permanentemente jugando con países 10, 20, 30, 50 veces superior a nosotros en población Venezuela, ninguna Ahora tienen 15 Yo presenté el caso en congresos internacionales Y vos sabés que quedaron todos intactos Esto se da solamente acá Vos sabés que no se da ninguna otra parte del mundo Cuando un mundo nace acá No, la bruja Cachabacha de Quito Y ahora está el gol Hay alguna excepción Hay algunas excepciones, eso sí ¿Dónde están los buenos? En Europa Y ahí donde está Rápidamente los toman Y se los llevan a Europa Y a propósito de las protestas De las manifestaciones De la marcha Que tanto le gusta a la Javiera Suárez Por estos días Y que no solamente se ha dado Como una manifestación ciudadana en Chile Sino que en Europa Incluso en Estados Unidos Ponga atención Porque no haga caso De quienes dicen Que para qué va a protestar viejo Si al final los poderes fácticos Son los que mandan Tu voz más 50 No hacen el cambio No hacen el cambio Este video te muestra que sí ¡Poma! Hay algunos gobiernos que intentan aumentar las penas Para las personas que participan en manifestaciones Salfantes como Thomas, por ejemplo El gobierno del presidente Niñera Que busca restablecer el principio De la autoridad de la peor manera Niñera Aumentando las penas Me pregunto ¿Será porque está buscando otra vez Su electorado más duro Que ya lo perdió? ¡Ah! Excelente Excelente, Felipe Exacto, sí señor Muy bien ¿Por qué no ha terminado de excepcionar A ninguna de las áreas Que alguna vez le solicitó su voto? Tanto Ya quedó solo ¿Qué pasa con Estados Unidos, Salfate también? Donde la gente poco a poco Se ha ido dando cuenta de la trampa Por supuesto Porque en la alianza Que actualmente existe Entre ambos presidentes Norteamérica y el de nosotros Se ponen de acuerdo Porque créeme Que no te quebre la ordua Si hay recesión arriba Abajo va a haber un eco en de acuerdo Junto con Ayudar a las farmacéuticas Las centrales termonucleares Para que otra vez ganen los de siempre Exacto Y pierdan los de siempre también ¿Por qué no hacemos un documental a ustedes? Oye Y obviamente pasando las firmas Para los transgénicos Ah bueno ¡Ja! 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 Háganse un documental por favor Le deberían hacer un video con... ¿Quién lo dijo, Salfate? ¡No! ¡Y Felipe! ¡Ah muy bien! ¡Ya está! Certificado por Felipe O sea, Felipe Vidal primero ¿Cuál es la similitud entre los especuladores de Wall Street y Sebastián Piñera? Que ambos son especuladores ¿Cómo se hicieron las fortunas los de Wall Street? Especulando ¿Cómo se la hizo el presidente Piñera? Especulando Oye ¿Y qué estás haciendo tú ahora? Oye Especulando Oye ¿Qué pregunta? Oye Especular Para los Chicago Boys En realidad es sinónimo de saber antes en realidad Exactamente ¿Será que hay veces que se ocupa de información privilegiada y se esconde como No Yo tengo más influencia que tú Felipe La noticia tal cual es Hora 20 ¡Toma! El video está bueno, Felipe Está bueno, ¿ah? ¿Eh? Lo mejor del Zapping, número 6 Ahora hay una versión resumida que es mucho mejor todavía Pero le tengo que estar muy contento Era el número 6 de nuestro Lo mejor del Zapping, ¿ah? Y siguiendo con lo mejor del Zapping, chiquillos Tengo un momento de reflexión Porque no importa cómo llevemos la vida No importa el tiempo que tengamos Sino que importa cómo la llevemos Como esta mosca Que le dan un minuto de vida Y ella sí Que la aprovecha de una muy buena manera Mírenla ¿En la sopa? Mírenla Una historia preciosa Porque Es la verdad Con las cosas que van sucediendo A través de la vida Porque una mosca vive Por aproximadamente 28 años Nada más Sí, pero a esta mosca Le dan un día Entonces Nosotros tenemos que darnos cuenta De que no importa el tiempo que tengamos Sino que ¿Cómo lo aprovechamos? Como esta mosca Un minuto Mírenla ¿Le vas a sacar provecho al tiempo? Sí Chucho, ¿qué hago en un minuto? Presentar el video número 5 Es lo mejor del sapi Le queda Mira Murió Estamos recién en el chino Ahí se hizo consciente De que Solo un día Viva en las moscas ¿Cachai? En vez de puro volar un ratito Dijo ¿Cómo? No Tengo que gastar el tiempo En un buen En algo bueno Hoy el minuto va largo Y ahí tiene la chacalagua Estilo que se va a hacer Antes de morir Cáchate Yo creo que a vosotros ¿Le pasaría eso? Mira que tení Son 60 de esos ¿Qué dijiste? Imagínate Empezar a pensar ¿Quién es lo más importante? ¿Quién es lo que no? 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 ¿Quién es lo que no?